este es un vídeo que hace días ya he querido hacer y no he podido hacer por el simple hecho del tiempo y tal cual resulta que el 21 de enero después de aquel directo de Inazuma y tal cual que se anunciaron pues varias cosillas verdad algo muy chulo algunas imágenes y demás y resulta que salió este tweet salió este tweet lo cual es muy revelador sinceramente e importante porque no se sabréis en teoría cuando se vieron las primeras imágenes y tal cual de lo que iba a ser el juego se pensó en un principio que iba a ser estilo strikers y que pues que iba a ser decepcionante que se quería no sé ser se quería el tipo o sea como un 3ds verdad y nada pues os traigo muy buenas noticias yo supongo que esto ya lo sabréis de hace bastante bastante tiempo esto probablemente estés viéndolo ya sea 1 o 2 de febrero no lo sé pero estoy grabándolo a 29 de enero hace apenas 8 días desde que se escribió este tweet vale y es que resulta que en el nuevo trailer donde o donde se mostró algo del juego según el que estáis viendo en pantalla se vio que el juego está construido en un mundo tridimensional en 3d estilo probablemente estilo a lo de breath of the wild vale ya visteis no sé si visteis la imagen a ver es que creo que no la tengo aquí pero la imagen que mostré en uno de esos vídeos que era en un vídeo que era lo del equipo del instituto raymond del nuevo instituto raymond entre comillas apareció una foto de de jutsar y resulta que esa foto probablemente sea del juego probablemente o del anime no no sé probablemente esa imagen es del juego y tiene una calidad impresionante o sea imaginar lo que va a ser imagina lo que va a ser bueno pues muy buenas noticias porque está construido ojo en un mundo 3d en un mapa 3d abierto por lo que veo pero siguiendo la misma base de controles que los juegos originales chapo aquí podemos celebrarlo aquí podemos celebrarlo porque yo creo que todo el mundo ya nos estamos esperando ya nos empezamos a pensar qué qué iba a ser strikers y va a ser tipo strikers no la verdad es un poco fue un poco what the fuck no que tampoco hubiera pasado nada pero yo creo que después de tantos años tanto tiempo dándole estar acostumbrados a este tipo de controles eso ya no hubiera sido lo mismo y nada se van a mantener fieles y yo la verdad es que se agradece un montón porque vamos el vicio con esos controles de la 3ds fue vamos y es increíble es increíble es increíble es increíble nada ahí tenéis la verdadera ahí tenéis un gran notición es sinceramente se ha lanzado en 2018 al mismo tiempo que él lo después ya no entiendo pero bueno noticia muy muy importante como podéis ver vale aquí tenéis otra imagen de lo que os hace una imagen del juego creo que fue de las primeras no sé pero la he encontrado de por ahí así que os podéis hacer una idea vale os podéis hacer una idea esos son puntos de técnica que podemos ver que éste quiere decir no puede ser que tenga 500 100 y algo no 110 70 bueno p y esta imagen es la más importante de todas aquí es como se verían las técnicas en este caso el chico este que no me acordaba su nombre haciendo el tornado de fuego se ve espectacular sinceramente se ve espectacular no sé si se va a ver los numeritos del poder tal cual como ya sabes que a partir del go no a partir de cronostons puede ser si a partir de cronostons se podría ver ya el número de poder total no no sé si será esto de aquí vale esto de donde por el 155 y tal cual no sé si será ahí pero tiene pinta sinceramente tiene una pinta brutal sinceramente brutal nada chicos que opináis de todo esto o sea me gustaría saber vuestra opinión sé que el vídeo llega probablemente una o dos semanas tarde probable probablemente no seguramente pero bueno era era comentaros esto porque vamos es muy importante o sea que se mantengan las bases de los controles muy buena noticia sinceramente la calidad y todo básicamente es que pinta pintajería chicos vale así que podéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios ya lo sabéis si os libres de opinar por supuesto y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un saludo fuerte abrazo un besazo como siempre os digo y nos vemos en el siguiente vídeo chao